Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro encuentro de luz de hoy. Hoy tenemos unos ángeles muy especiales, unos ángeles que tienen una energía un poco, digámoslo así, fuerte en el sentido que nos ayudan a crear mucha conciencia de cómo estamos viviendo nuestra experiencia humana. ¿Cuándo nos dicen que una persona es inteligente? Esos pedazos de cartón con un marco muy bonito y unas letras muy bonitas que certifican que esa persona ha hecho los suficientes procesos, los estudios necesarios para poder hacer un trabajo determinado. Eso es lo que hemos aprendido de inteligencia y en realidad es una parte de la inteligencia. La inteligencia que nosotros conocemos es la facultad de analizar, de comprender, de conocer, la capacidad de asimilar, elaborar información y utilizarla después de una forma adecuada. Pero nuevamente es importante hacer énfasis, ¿qué es para nosotros esa inteligencia? ¿En qué creemos cuando hablamos de una persona inteligente? Es muy importante sí estudiar, es muy importante sí desarrollar esa facultad y nutrirla, alimentarla, claro que sí. Pero por el otro lado, para lograr el verdadero equilibrio también tenemos que nutrir esa habilidad. Esa habilidad de la inteligencia emocional es para aceptar, para gestionar, para ser buenos gerentes, para controlar, para tener dominio, para ejercer autoridad, de forma sensata, por supuesto, de forma madura, sabia, equilibrada, todas las emociones que forman parte de nuestra experiencia humana y que no podemos hacer absolutamente nada para sacarlas de nuestra experiencia. Si somos humanos debemos por simple lógica, lo dice el hemisferio izquierdo, por lógica y sentido común, debemos sentir rabia. Es lógico, es válido, debemos sentirla. Si somos humanos, debemos sentir miedo. Es lógico que sintamos miedo porque somos humanos, no arcángeles. Los arcángeles no sienten miedo, no sienten rabia, no conocen el sufrimiento, no conocen el desequilibrio. Son seres que están vibrando en la frecuencia del amor puro y perfecto. Pero nosotros estamos experimentando una vida humana que demuestran esos papeles colgados en una pared que son importantes, por supuesto, pero en desequilibrio no. La idea es que empecemos a lograr ese balance. Esa es la invitación de nuestros guías, de nuestros ángeles hoy, que empecemos a tener ese equilibrio emocional en donde podamos vivir, a pesar de la incertidumbre y del temor y de todos los movimientos fuertes que podamos estar experimentando los seres humanos en este momento, esa capacidad de gestionar esas emociones. No olvidemos que los pasos a seguir para incrementar nuestro coeficiente de inteligencia emocional es ser conscientes que el control lo tenemos nosotros si así lo decidimos. Autocontrol, control de mí mismo, el dominio de mí mismo, lo tengo yo. A mí no me la va a ganar el miedo. A mí no me la va a ganar la rabia. A mí no me la va a ganar esa sensación que me lleva a vivir en el pasado o a asustarme cuando viajo al futuro. Eso que es humano lo manejo yo. Yo soy el jinete y el caballo son mis emociones. Yo soy el titiritero y el títere son mis emociones. Soy el piloto de mi nave. Soy el capitán de mi barco. Eso es empoderamiento. Tenemos que autoobservarnos y mirarnos a ver cómo andamos en coeficiente de inteligencia emocional. Ese es el primer paso.